Horas después, después de tanta espera, por fin, volvió al padre, el no nataludo. Y aquel niño, no le puedo decir que lo amaba, no le puedo pedir perdón por lo verdadero que fue, no le puedo dar las gracias por todo lo que le dio. Y ese niño del cual te narro su historia, soy yo. Si yo hubiera sabido que llegaría a la edad de 32 años sin mi padre. Si yo hubiera sabido que era la última vez en la que yo lo iba a ver, lo hubiera disfrutado más cuando lo tenía, lo hubiera abrazado, lo hubiera dicho que lo amaba, lo hubiera preguntado tantas cosas, lo hubiera dicho háblame del amor, háblame de esto, tú como hombre dime por favor qué es lo que tengo que hacer. Y sabes que siento cuando de repente hay papás, mamás que discuten con sus hijos, es un gran dolor porque yo dijera que quisiera tener a mi padre vivo. Y porque ese padre no ama a sus hijos, y porque esa mamá trata hacia sus hijos, y porque les hace más importante otras situaciones que en vez de ver el regalo que tienen en sus manos de poseer, que es tenerte a ti, y sabes, mientras tu corazón late, tienes la oportunidad de estar vivo. Hay alguien que te ama, hay alguien que te quiere, hay alguien que te necesita, hay alguien que tú le das valor a su vida, que tú le motivas, que te necesita, que te espera, que tiene sueños contigo, y que gracias a tu existir, esa persona puede crecer, puede tener trabajo, puede tener la oportunidad de sonreír, tiene la oportunidad de platicar, de convivir, de tener tiempo, de verte, de sentirte, de tocarte, de besarte, de abrazarte, de aprender de ti. Y tú, no lo valoras, sientes que lo mereces todo, te crees muchísimo, te crees más de lo que no eres, presumes, eres arrogante, ¿de qué te sirve tener dinero si no lo puedes compartir con quien amas el amor? No lo puedes comprar. ¿De qué te sirve tener la super camioneta y hacerte de recursos matando a otros para ser feliz? Vendiendo cosas que matando a otros, acabando con la vida de otros, siendo un mal ejemplo, destruyendo, robando, traicionando, engañando. Cuando alguien te está dando la oportunidad y el privilegio de valorar un tiempo para estar contigo, y puede más tu sentimiento, tu necio corazón, tu amor al dinero, que el simple hecho de que si no vivieras no tendrías nada de ello. Por eso hoy te digo que cada latido de tu corazón es un regalo de Dios para que dejes de ser lo que no debes de hacer, te concientices, cambies y luches y demuestres a todos que eres un gran ser humano, que eres alivado, que eres la vida, ¿qué vas a compartir? ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a abrazar? ¿A qué vas a hacer? Cuando alguien ama, a veces regala, chocolate, descarta, dulces y lo que sea. Y es bonito. Pero lo que te marca es cuando la persona te vea los ojos y lo siente sincero y te dice... ¿Te dice? ¿Te dice? ¡Bravo! ¡No es cierto! Es calofrío, ¿no? ¿Sientes que se le quiere parar el corazón? Así se le va a oír. Y esa es una reacción de que estás... ¡Vivo! Sería bien. Si me están escuchando aquí, estás... ¡Vivo! Y vamos a hacer eso. Levanta tu mano derecha en voz. Se pueden acceder las luces. Quiero que se ilumine este teatro con las luces enseguidas. Creyendo como si fuera un sinónimo de esperanza. Si me pueden acceder las luces de aquí, se les voy a agradecer. Baja tu mano para que no te canses. Pues es que no me traen las luces. Un aplauso para mis amigos del audio. Mis amigos de la logística. De la gente que por ahí anda. Mi amigo Juan, y aquí del gato conmigo, un sueño adivinivo. A Exercio Medina por estar transmitiendo la conferencia en vivo. A Sofie, que está por acá atrás, que se acaba de integrar con nosotros. A Sofie, que se asombre entre nosotros. A los de mi grupo de producción. Y a algunas personas que yo voy a presentar también. Les voy a hacer un momento para que la canaló se aplaude. A pesar de la lluvia, ustedes están aquí. Ahora sí, levanten su mano derecha en lo alto. Si te cansas, gracias en el alto, pero no le pegues a tu mano. Y vas a repetir con convicción. Por eso te decía, tienes que decir lo que quieres, lo que sientes, para no lamentar lo que no dijiste. Y a partir de ese momento, con ese orden en tu vida, tienes que atreverte a expresarte sin miedo. Entonces, con tu mano derecha en lo alto, repite conmigo. Aquí viene fuerte en atizapar, como si de nada estuvieran valorando la vida. Quisieran cambiar su vida. Ahora, lo siguiente. Hoy he sido. Hoy he sido. Lo más fuerte que se escuche. Hoy he sido. A ver a esas mujeres. Hoy he sido. Hoy he sido. A ver a esos hombres. Hoy he sido. Hoy he sido. A ver todos juntos en unidad. Hoy he sido. Hoy he sido. Vencer todo aquello que me ha producido tristeza, desalmo, dolor, rencor, soledad, enfermedad, pobreza. Y todo aquello que ha dañado mi corazón, mi vida, mi valor, se termina hoy. Aquí lo dejo. Y decido. Tener una nueva fe. Una nueva convicción. Ganas. Pasión. Deseo. Amor. Fortaleza. Sabiduría. Y convicción. Para luchar. Hasta el último latido. De mi corazón. Por lo que hago. Por lo que quiero. Por lo que espero. Por lo que sueño. Porque yo. No soy. Ningún fracasado. Ni error de la vida. Soy alguien capaz. De lograr. Todo aquello. Todo aquello. Que se proponga. Sin importar. Lo que he vivido. Lo que he sufrido. Porque hoy. Estoy convencido. Estoy convencido. De que voy a ser. De que voy a ser. Un mejor ser humano. Un mejor ser humano. Una persona ejemplar. Una persona ejemplar. Una persona que valora. Una persona que valora. Que ama. Que ama. Y que es feliz. Y que es feliz. mi señor donde te convertiste en lo que tanto trabajaste y alcanzaste ese éxito si vas a aplaudir es para ti aplaudes y fíjate muy bien cuando alguien está cansado necesita alguien que le levante la mano por eso te voy a pedir que levantes la mano que está a tu lado y la otra persona te levante vamos a concluir con esto en unidad con amor con valores con respeto con alegría con el valor de la vida fíjate muy bien cuando yo diga algo que te identifiques vas a decir vive pero todos juntos así que ya es lo último si te vas a cansar vas a dejar todo aquí entonces levanta fuerte mira cuando a veces estás a punto de perder la fe y la otra persona te caes y es justo como tienes que volver a levantar entonces no importa que te canses te canses levanta el otro te cansa el otro pues ya ni modo si llevan un aroma por ahí pues ya ni modo haz como que no te llegó entonces a una misma voz todo es en unidad aquí en el Teatro Zaragoza para recordar este momento el cual tú me estás regalando y el cual permite que valoremos la vida en este día todos juntos con los brazos levantados van a repetir vive cuando yo diga algo que sienta que les llegó el corazón a la una a las dos y a las tres vive cuando esté triste vive no vamos a cambiarlo vivo porque el que vive es el que está a tu lado y entonces nuevamente con los brazos en lo alto vivo a la otra vez vivo ok muy bien a la una a las dos y a las tres vivo cuando estoy triste vivo cuando estoy enfermido vivo cuando no hay salida vivo cuando parece imposible vivo cuando siento que me han dejado vivo cuando me traicionan vivo cuando no lo he logrado vivo cuando se pone más difícil vivo cuando parece imposible vivo cuando esté enfermo vivo cuando me haya traicionado vivo y entonces sin importar lo que haya vivido lo que haya sufrido mientras esté vivo todo es vivo posible y ustedes lo van a lograr fuerte el aplauso para ustedes ahora te voy a pedir que le des un abrazo a la persona que está a tu derecha derecha y luego a la que está a tu izquierda y darles la última educación ya que se hayan agajado apachado con un momento más lugar y para este momento quiero invitar a que nos parezca que se haya